Fea esta semana en Raymond y Miguel. Nosotros somos los únicos que utilizamos el no positivo. Usted dice a una vez, Miguel, préstame un minuto de tesorar. No, 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 no. Ese es el teléfono de suyo. ¡Mujeres hembra! Aquí le traigo un consejo. Tiene la vecina. Tengo la esponja de la cabina. ¡Darle a bañarle! ¡Agradecido porque sigo vivo! ¡Gracias a que un quito es una jipeta no se ha encontrado conmigo! ¡Agradecido aunque a muchos lesquillas! ¡Porque antes de caer preso me dio los míos mantequillas! El show de Raymond y Miguel, todos los domingos a las 8 de la noche, en Color Visión. Siempre lo hacemos.